¿Y qué dice el VAR? Que hacen cortito, la van tocando para abajo, viene la pelota paradito, va jugando atrás, viene el centro, pelota en el área, ¡está! ¡Gol! 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 De Japón Maeda, lo buscaba Japón, lo decíamos en el cierre de esta primera parte, Japón iba arriba, Japón empujaba, Japón lo buscaba, Croacia esperaba, estaba como paralizado en la cancha, vino el centro hacia el área, desde un torno y un toque corto, la pelota la metieron al corazón del área, gran pero gran centro del número 8 Dohan, y después de rebotar en el área menor, en la zona caliente donde hierve la Cocua, le quedó a Maeda, que entró para mi gusto habilitado, porque la pelota, rozó en un hombre de Croacia, y Maeda le pegó de zurda, le pegó violento al medio del arco para vencer al arquero, Oliva Kovic, y poner a Japón arriba, festejan los japoneses, estupor en los croatas, está perdiendo el vicecampeón del mundo, mientras se revisa la jugada por el VAR, mientras se chequea el gol, por ahora y solo por ahora, está ganando Japón sobre Croacia por 1-0. ¡No me digas que bueno! Ahora vamos a ver, el centro de la derecha, después de un tiro de esquina, la pelota corta al centro, en medio del área, y aparece en definitiva Maeda, aparece... ¡Vale! Sí, vale, sí, danza en Maeda al 25, ante un montón de piernas de Croacia para meterla arriba, Japón había creado las mejores posibilidades, 3 o 4, arrancó con aquel cabezazo por arriba del caño de Taniguchi, cuando iban 2 minutos de juego, Croacia ha tenido mala pelota, pero no ha profundizado, cuando profundizó encontró problemas en el fondo de Japón, pero no llegó a la valla, acá mérito para Japón, que está ganando, fue al frente, en velocidad superaba cualquier control de Croacia, jugaron bien la pelota en el tiro de esquina, está ganando, es mucho. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Y ahora sí rechazan en el fondo a la selección croata, le va pegando para adelante Juranovi, va recuperando Croacia, que sale en el fondo con Lobre, Lobre otra vez para Juranovi, la tiene Croacia, el partido lo tiene, Japón gana por 1 a 0, esta es orientada a Radio del Mundial todos los días, todos los partidos, la va jugando Modric en el círculo central, viene buscando a Pérez, se duerme y la pierde, la recupera Japón, marca otra vez Croacia, la roban para Modric, arranca de vuelta por el costado izquierdo, pero con poco fútbol, con pocas ideas, pero va Croacia, la juega por el medio Brozovic, el número 11 la tiene por el costado izquierdo, se va volcando hacia el medio para Kramaric, para Modric, la tiene el 10, va el de Real Madrid, levanta la cabeza, la pisa, la pone debajo de la suela, toca por la derecha, va jugando para Juranovi, va abriendo la pelota en el ataque para Kramaric, el número 9, ataca Croacia, busca el empate, gana Japón, la pelota la tiene el 9 para Brozovic, la va llevando por el callejón del 8, se vuelca por la derecha, pegado a la línea Juranović, Juranović hacia atrás, viene en centro al área, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Croacia! Pérezic, de cabeza, qué cabezazo espectacular, tuvo toda la paciencia del mundo, para mover la pelota de la selección croata, la movió de la derecha a la izquierda, la jugó por el medio, la abrieron de vuelta al costado derecho, vino del centro, que tiró notablemente desde el costado, el número 9, Kramaric, y apareció en el punto penal, para darle un enfrentazo notable a la pelota, para ponerla abajo, contra el parejero imposible, la estirada de Honda, un golazo de cabeza, por la precisión del cabezazo, por la potencia del testazo, la pelota adentro, a los 10 minutos del segundo tiempo, empata Croacia en el estadio, el Chanao, ante 40.000 espectadores, por la Copa del Mundo, ahora, Croacia 1, Japón 1. Bueno, se termina por el momento la sorpresa, es la primera llegada efectiva, elaborada por la ofensiva, con precisión, con riesgo para el arco, cabecea muy bien Pérezic, ahora saltan muy mal, los defensas japoneses, lo miraron, nadie anticipó, y Pérezic la metió adentro, empate, tras esa movida de pelota por la derecha, Croacia llegó con la primera real de riesgo, y empata el partido, la flojedad de ese fondo, Japón se lo dije toda la mañana, y bueno, ahí quedaron todos mirando, parados, y Pérezic, con habilidad, más que con estatura, puso el empate. Hábitam, hacemos la vida más fácil. Muy bien, se está realizando el sorteo, van a patear en el arco de la Colombia, si no interpreté mal, desde el pupitre de Radio Oriental, las señas del árbitro americano, el FAT, van a arrancar pateando, o mejor dicho, van a patear los penales en el arco, quedaría la Colombia, ahí donde están los hinchas, japoneses, si no entendí mal, atención, va a arrancar la tanda de penales, dale polaco, te escucho. En Minas Importaciones jugamos de primera, en 36 horas tu pedido en tu comercio, son más de 6.000 productos, minas, importaciones.com.uy, whatsapp, 092-760-468, Andresito festeja sus 30 años, el 13 y 14 de enero, Flores te espera, Luciano Pereira, los nocheros, Lucas Hugo y más, conocés más en flores.com.uy, Intendencia de Flores, confitería y paradería, la elegancia. Se saludan los arqueros, Gonda, el arquero de Japón, Ivakovich, el arquero de Croacia, podemos tener una tanda de penales, producto del cansancio, donde por ahí, se arremala de lo que se concrete, veremos. Se viene el primer penal, será para Japón, le va a pegar el número 10, llegará el número 10, para el primer penal, Minamino. Ahí está, Takumi Minamino, para patear el primer penal. Arranca Japón, señoras y señores, la tanda de penales, para definir, quién va, a los cuartos de final, de la Copa del Mundo, mientras el árbitro, está hablando con los arqueros, y explicándole el tema, de los adelantamientos, sí. Eso mismo te iba a decir, lo separó, a Ivakovich, lo separó a Gonda, de los demás, y les explicó, cómo funciona el VAR, en caso de adelantamientos. Escuchen el clima, en el estadio, antes que arranque, la tanda de penales. Es tremendo. Va a arrancar Minamino, se vendrá el primer penal, está en el arco, Ivakovich, arco de la Colombia, tomando como referencia, el centenario. Corta carrera del número 10, y muy inclinada, contra la pelota. Va a llegar, pita el árbitro, va a Minamino, tiró, tapó el arquero, tapó el arquero, Ivakovich, voló contra el palo izquierdo, una carrera corta, y muy esquinada, deja por él, le faltó potencia, remate, Ivakovich, fue contra la izquierda, se queda con el primer penal japonés. Le pegó mal, es así, le pegó mal, mérito del arquero que fue bien a ese costado, pero le pegó mal, eh. Bueno, estas son de las cosas que no te pueden pasar, como dijimos al lado de los 120 minutos de fútbol, hay que tener jerarquía, ¿no? Bueno, a ver quién arranca el 13, Blasic, va a llegar Blasic, para Croacia, va Blasic, ¡gol! ¡Qué bien que le pegó Blasic! Corta carrera, le cruzó el remate de pierna, derecha, media altura, violento tiro para meterse contra el palo. Confitería y paradería, la elegancia, Deriver y pedidos al 22-0, 3-51-25, Garibaldi entre Riquina y Poriel, la elegancia, productos Artex Anari. Bami Toma, el número 9, para la selección japonés, es el segundo penal, patearon uno cada uno, gana Croacia, a Bami Toma, llegó, tiró el arquero, el arquero, Ivakovic ahora contra el palo derecho, se estiró, cuán largo es, bolo abajo, para desviar la pelota del número 9, Bami Toma, la pelota fue cruzada, el arquero, si Croacia se mete entre los 8 mejores del mundo, el portero será el gran enorme, de la selección croata, se quedó con los dos primeros penales, se vendrá el segundo penal, para Croacia, va el número 11, va el número 11, para rematar, es jugar Marcelo, Brasovic, ya puso la pelota en el disco blanco, si lo hace, saca dos de ventaja, va, llega de derecha, tiró, gol, gol al medio del arco, al medio del arco, el penal del número 11, gana Croacia, 2 a 0, Jorge Muñoz, dos atajadas del arquero, tremendo, tremenda, las intervenciones del arquero croata, lo está, catapultando a ese equipo, a la clasificación, va el tercer penal, para la selección de Japón, dame una polaco, motorista, metal evangélico, atención, cariño, personalizado, su parte, también, a través de ganas, motorista, metal evangélico, salud de familia, 0,823, 93, va, Sano, esta vez, que toma carrera, hasta el borde del área, se inclina mucho, va a llegar, llega Sano, tiró, gol, de Japón, esta vez, lo descolocó al arquero, fue hacia la derecha, la pelota a la izquierda, convierte el primero, el equipo japonés, gana 2 a 1, con un penal menos, el elenco, Croata Nelson, piñó bien, le piñó bien, le pegó bien a la pelota, bueno, la mató al otro palo, el arquero, nadie le quita ningún mérito, pero que los japonés, se le regalaron dos pelotas, le regalaron dos pelotas, yo no le quito ningún mérito al arquero, pero si vos le pegás bien, como le pegó este, ¿quién va ahora? A ver, se viene en tercer penal, para Croacia, va el número 14, corta carrera, llegó, tiró, pegó en el palo, pegó en el palo, pero fue, pero fue, displicente absolutamente, para rematar el número 14, y vaya, la pelota dio en el vertical derecho, hacia ahí va el arquero Bonda, erró el primer penal, el equipo de Croacia, pero igual gana 2 a 1, porque Japón, erró 2. La marca de la ciudad de Carolina, en el siguiente punto de la materia, video y la forma de que el momento sea único, Chacra, entrevillado, servicio integral. Bueno, toma carrera el capitán, va a llegar Yoyiva, va a llegar Yoyiva, va a Yoyiva, tiró, el arquero, el arquero, voló contra el palo derecho, el arquero de Croacia, el héroe, el héroe croata, el héroe de la jornada de la Copa del Mundo, atajó tres penales de cuatro, tiró el tiro cruzado, voló contra el palo derecho, el arquero, se tiró para tapar la pelota, para desviar, el penal del capitán de Japón, si lo hace ahora, el croata, Croacia... Ahora Cablevisión y Flow, con Flow TV, viví los 64 partidos del Mundial en HD, Flow, y para vos. Y bueno, ganó Croacia con la ejecución de los penales, ganó Croacia, se terminó la ejecución de los penales, erró, o atajó el arquero de Croacia, tres disparos, tres disparos para mi gusto, muy mal ejecutados, y termina el sueño mundialista de Japón, después de haber entregado todo, ...que atajó tres penales de cuatro, Croacia se mete entre los ocho mejores del mundo, en una locura en el estadio, nos arrancaron hasta los cables, aquí en el puesto de misión, impresionante señoras y señores, llegó el número ocho, para rematar, y terminar la tanda de penales, y terminó pegando contra el vertical derecho, pero el héroe de la jornada, pero el hombre de la jornada, pero el que mete a Croacia, en los cuartos de final de la Copa del Mundo, es Dominic, Ivakovich y el arquero, atajó tres penales, van todos a saludarlos al arquero, Croacia sigue, el actual vicecampeón del mundo, continúa en el mundial de Qatar 2022, Japón se queda por el camino, pero con una imagen muy positiva, se termina aquí señoras y señores, Croacia jugará los cuartos de final, de la Copa del Mundo que vivimos, por Radio Oriental, pedimos disculpas, por una pequeña intervención en la misión, nos arrancaron el cable acá, los amigos croatas en el festejo, acá saltaron en la bancada de prensa, pero estamos con ustedes por Radio Oriental para todo el país, por Oriental justamente, muy seguro, Nelson Foliati. Seguro como ya los ochenta años ofreciendo el respuesto seguro. Clase Mica Croacia, tres atajadas de Ivakovich, el arquero, que evidentemente marcan también una cosa importante, en este campeonato del mundo. El meta de Croacia, Ivakovich, tres atajadas en los penales, es mucho, también hay que contar que por el mérito que tiene el arqueo, y su calidad está en la ejecución. Le pegaron muy mal los japoneses. Yo te hablé durante el partido y en el final, sobre todo, de la jerarquía. La jerarquía que hay que tener para este tipo de clases, de partidos de definición. Hizo mucho Japón. Hubo mucha entrega desde el alma. Fue la gran sensación del campeonato hasta hoy, por encima de otros resultados, para mi gusto. Y bueno, hizo un partido que pudo ganar en los noventa, no lo concretó. Se fue a la largue, a los ciento veinte minutos, tampoco lo pudo concretar. Y Croacia, siendo muy metódico, arriesgando poco, llegó a empatar y a esta definición. El arquero, el arquero fue, Ivakovich, fue la gran figura del partido. Con los tres penales que atajó, por encima, que para mi gusto, reitero, fueron muy mal ejecutados también. Va Croacia, a la próxima ronda, a los cuartos de final, con un partido el próximo viernes, que puede mostrar, de repente, en el trayecto de los noventa minutos, mucho de lo que se dejó acá. Mucho físico se dejó. Mucha tensión se dejó acá. ¿Se podrá pagar o no? Eso se verá el viernes.